a paso lo primero es preparar la piel preparar tu piel siempre 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 con una piel limpia y luego te pones tratamiento tu tratamiento para las arruguitas tu crema de día y yo me estoy poniendo mi crema de día yo también estoy poniendo este serum para que me hagan más gruesas las pestañas para que te crezcan y también lo puedes poner en las cejas las cejas se hacen más gruesas y este y más largas me suponen esta porque en este ya la tengo ya muy crecida y me la quiero emparejar y no estoy emparejando una a la otra y ahora sí vamos a empezar a preparar la piel ahorita ya me puse mi crema de día les dije aquí en crema de día tengo mi serum para las arruguitas y serán para las pestañas y ahora sí empezamos con el primer un primer en toda la cara el primer es una prebase de maquillaje y te ayuda a que tus poros este no se noten justamente el maquillaje en los poros a que no se noten las arruguitas a dejar una piel lisa es lo que te ayuda tú el primer y el primer para todo tipo de piel en los que yo los que yo vendo hay uno que es para piel esta que es para piel que necesita un poquito más de meditación o cuando tienes un poquito más de arruguitas te lo puedes poner y te va a dejar la piel más bonita o este para piel normal un embússil de para piel normal y luego muchas lo que hago es que me pongo nada más me pongo un poquito más de este en la parte de aquí pero muy poquitito donde tengo más ojeritos en la parte de aquí ojerito no en arruguitas para cuando me río no se me noten mis arruguitas y ahora sí puedes empezar primero si quieres con la sombra si vas a ocupar sombras en polvo te puedes manchar aquí entonces puedes empezar primero con un poquito de polo translúcido y o si no puedes empezar primero con las cejas como tú quieras yo voy a empezar primero con las con el maquillaje me gusta más por empezar con el maquillaje tú viendo vas viendo en yo de los cursos de maquillaje algunos te dicen es mejor empezar primero con la cara con el maquillaje y en otros es mejor empezar con la ceja y con las sombras hola luz buenos días cómo les va cómo están bonito lunes y me van saludando de dónde me ven si la primera vez que me ven ya te conozco cómo les va cómo están pues dicen que acaba ser mucho frío miren fíjense este maquillaje en crema me encanta porque es muy fácil de ocupar chicas y te fijas cómo tiene aquí muy rojito y cómo se cubre y te lo puedes poner de dos formas te lo puedes poner así mira la nariz te lo puedes poner directamente así con una brochita como lo estoy haciendo yo te quita lo rojo de la piel recuerda que tu maquillaje que tienen que ir con tu cuello te digas te combina con mi cuello así tiene que ser o te lo puedes poner así directamente en la piel y luego ya nada más con tu brocha lo difuminas este maquillaje está muy padre para gente que necesita cubrirse bien y no necesitas corrector porque lo puedes ocupar este mismo como corrector este me encanta el color que estoy ocupando es el aire me gusta me queda el aire y me gusta mi cara también está afecta los tonos me quedan chicas y la verdad que está súper fácil de ocupar luego lo que hago es por ejemplo que puedes poner corrector o bien yo lo que hago es que agarro una brochita una brocha más delgadita y lo que hago es que me pongo un poquito en este mismo gracias por acompañarme chicas gracias por compartirme le pueden dar compartir al videíto en su perfil o en grupos que sí nos ayudamos a que a que seamos más para platicar si tienen dudas ya saben que me pueden preguntar si no te vas a poner este sombras y te vas a poner más delineador ponte tu tu corrector aquí ok o tu maquillaje para que no se te noten aquí tus tus venitas que tenemos aquí las venitas de los ojos no se notan entonces te queda la piel muy bonita porque si no si se nos notan ahí que tenemos unas unas venitas chicas entonces ya te lo pones ya quedó y podemos ahorita por ejemplo continuar con el contorno y este este también es como un maquillaje yo para contorno para contorno o puedes este el contorno si es de crema como yo ocupar productos de crema no va primero el contorno y luego voy a sellar si vas a ocupar productos de polvo puedes primero ya ahorita mismo procederá a sellar fíjate me pongo un poquito ahí y luego un poquito en la parte de aquí nada más un poquito en la parte de aquí y esta parte este contorno pero tienes que traer pero que no pase de aquí ok en la parte de aquí empieza y que no pase de aquí primero es contorno iluminación y le voy ahora sí rubor como les va como están chicas hermosas un bonito lunes que tengan un hermoso lunes vamos a comprar las sombras en crema porque están muy fáciles de ocupar para todas les van a encantar ahorita me voy a poner un poquito de rubor y un poquito de como se llama te pones poquito en la parte de aquí en la parte de aquí que hoy se pongo también aquí en la parte de aquí y en la parte de aquí me pongo un poquito ahí y luego si nos tienes que quitar entonces quitar ahí y un poquito de rubor no quitar entonces que difuminar que lo difuminas bien el rubor es como un check mark aquí una rayita si ves en san diego va a haber un curso de cuidado de la piel y de maquillaje o si quieren ir avísenme para que para comprarles su boletito que vayan separando su boleto de entrada porque va a estar muy padre es en santiago california y luego voy a empezar con la ceja la ceja y nuevamente agarro un poquito de este color y luego me lo pongo en la parte de aquí la ceja y me gusta mucho cómo queda con la paleta de la ceja es mi favorita me puedo ocupar estos dos tonos y estos dos tonos son para limpiarla entonces por ejemplo ahorita me puse el más clarito y cuando está empezando a maquillarte la ceja puede ser con el tono más clarito para que te vayas acostumbrando a verla maquillada acuérdate que entre menos exceso mejor a mí lo que me gusta mucho es mezclar esto con esta cerita y no nada más la pura cerita como mucha gente que se pone una mala cerita y se le ve este como que no se ve tan tan natural en te pones un poquito de polvito el polvito y luego te pones el la cerita y pareciera el efecto de una hace cama natural es lo que me gusta en mis chicas me voy a poner un poquito de la cerita y esta cerita lo que hace es que hace que se peine que se penetre a mí me gusta más maquillarme la ceja con estas paletas de cejas porque tienen todo lo que necesitas para tu ceja todo lo que necesitas para la ceja recuerden que todo lo que estoy ocupando yo ustedes también lo pueden probar por 14 días lo amas o lo regresas y yo les ayudo todo pero bueno tu casa y yo también con el regreso si no lo quieres pero si lo vas a querer porque también padres muy muy padres y ya te peinas de tu cejita ya quedó no se ha dado el maquillaje museo el maquillaje con polvo a este polvo translúcido perdido un poquito a difuminar de una vez hasta el brillito de la cara y a difuminar un poquito tu maquillaje te ayuda a que se llama con tu piel y también te puedes poner por ejemplo un poquito en los ojos si tienes el parpado muy graso esto es también para hacer que se convierten de polvo en crema y por ejemplo cuando es un labial muy fuerte te lo puedes bajar tú ocupando un lápiz delineador un lápiz delineador lo pones entonces en este mes para el regalito de san valentín están las dos sombras líquidas en especial son las líquidas que el tema va a poner una de ellas que es este color clarito y tengo el brillito muchas veces como con un poquito de labial más fuerte y este igual en poco nada más más cara y ya quedas ya quedas maquillada para el día pero me voy a poner un poquito de de sombra sombra líquida chicas en la que está en la que está en especial en este mes están muy fáciles de ocupar porque te la pones por ejemplo en todo el párpado o te la puedes poner en diferentes tonos yo no tengo todos los tonos solo tengo algunos tonos este pero está padre porque te la aplicas súper fácil súper súper fácil y te la puedes poner por ejemplo este mes se pone nada más en la mitad del párpado y aquí arribita un poquito arribita de aquí y luego ya le puedes completar por ejemplo hay con este que es el color proud y este mismo lo voy a poner es como también una sombra en chocolate y este lo puedes poner por ejemplo en la parte de aquí arribita o le puedes poner como delineador es la verdad que está muy muy padre lo pones así muy fáciles de ocupar chicas y te pones así te fijas como un delineador súper súper fácil estas sombritas a mí lo que me gusta de sombras en creme y sombras líquidas chicas es que no te manchas porque muchas veces por ejemplo con las sombras en polvo luego andamos todas manchadillas en la piel entonces este es lo que me gusta a mí de ocupar sombras en crema o sombras líquidas que no te mancha el párpado y son muy gentil para el ojo son muy gentil para el ojo o sea no son no batallas para ponértelas es lo que me gusta mucho de este tipo de sombras y ahorita nada más me voy a poner un poquito con este mismo lo voy a difuminar estas sombras en crema o sombras líquidas no se difuminan tanto porque si la difumino mucho me la quito entonces nada más un poquito nada más difuminarla para que se mezclen los dos tonos y ahora sí ya nada más tu tu rímel o tu máscara te me pongo un poquito de rímel o de máscara con movimientos para arriba sin embargo aquí me cae un poquito de si te cae un poquito de producto nada más con la misma con tu misma brochita de maquillaje te lo puedes quitar para enfocarte en tus pestañas enfócate un poquito más en movimientos para arriba y en enfocarnos en esta en esta parte de aquí chicas en la parte de afuerita te va a ayudar a que se vean más grandes tus pestañas como mariposa como más coquetón en los ojos cuando te enfocas en esta parte de aquí eso hace que sean más grandes tus pestañas en la parte de afuera y aquí nada más se fija súper súper rápido súper fácil y con un labial rojo como el que me puso un labial más fuerte podrás nada más poner tu maquillaje y tu máscara y quedas muy bonita para tu día y hoy te voy a mandar a irme y que tengas unos 30 semanas un bendecido lunes hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!